Gracias, corazón. Adiós. Aprovechito, Joaquín. Gracias. Joaquín. ¿Qué quieres? Tranquilo, mijo. Quiero platicar contigo, nada más. ¿Sabes qué? He estado pensando y la verdad es que eras muy bueno en lo que hacías. Sin ti el negocio ha estado muy, muy bajo. Aparte de que, a ser honesto, me preocupa mucho que andes por ahí. En otros rumbos no va a ser las malas que se te ocurra hablar. Mira, ya se lo dije a la lacrán y te lo digo a ti también. No soy una rata y no voy a hablar. Pero si no me dejas en paz, no respondo. Adelante. Catalina. Gracias, Carlos. Pásale, por favor. Oye, estuve leyendo el relato de Joaquín y... ¿Y qué tal? Es muy bueno. Me hizo pensar que uno juzga siempre por las apariencias, pero detrás de ese chavo que aparenta ser muy rudo hay un joven sensible y de lo más talentoso. Así es. Tu sobrino tiene un potencial maravilloso. Lo sé. Y no sabes lo que te agradezco que lo hayas puesto en mi camino de nuevo. Un camino que yo había decidido olvidar. Me alegra que pienses así. Creo que Joaquín merece una segunda oportunidad, sin lugar a dudas. Solo espero que los demás piensen igual que tú, porque a veces los demás pueden ser unos jueces muy duros, ¿sabes? Sí. En muchas ocasiones he visto que, por más que los jóvenes como Joaquín quieran reintegrarse, la misma sociedad lo rechaza. ¿Qué quieren? Queremos que mañana ya no vengas a la escuela. No queremos delincuentitos en el salón. Yo hago lo que se me pega la gana. ¿Eres tonto o te haces? ¿No escuchaste lo que te acabo de decir? Me vale lo que digas. Yo hago lo que se me pega la gana. La verdad es que muchas veces, aunque estos jóvenes quieran reformarse, los demás los condenan una y otra vez. Y eso es lo que los impide tomar un camino nuevo. Y es tan constante. Hombre, es que es terrible. Lo que logran sobreponerse a esto se vuelven mucho más fuertes. Ay, discúlpame. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo? Entiendo. Voy para allá. Gracias. Hay problemas con Joaquín. Está en la oficina del director de la escuela. Dicen que se peleó con unos alumnos a la salida de la prepa. Carlos, por favor, acompáñame. Tú lo conoces bien. Claro que sí. Vamos. Ay, no sé. Ay, Joaquín. 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 Espero que sea sencillo. De verdad. ¿Pero en qué estabas pensando, Joaquín? ¿Te das cuenta que estuviste a nada que te denunciaran? Mira, si no es porque Carlos habla con el director. No, yo no sé qué hubiera pasado. A ver, ¿qué fue lo que pasó, Joaquín? Dame la oportunidad de entenderlo. ¿Entender? ¿Entender qué? Mira, yo sé cómo son las cosas en el barrio, pero aquí, aquí las reglas son muy diferentes, muchachito. Así que tú no puedes andar ahí en la calle arreglando todo a golpes. A ver, a ver, Cato. Vamos a tratar de tranquilizarnos, ¿no? Vamos a darle chance a que nos explique. Bueno, ¿y qué quieren que les explique? ¿Eh? Si mi tía sabe todo, ¿cómo fue? Ella se armó toda la película en su cabeza. Ella sabe que yo arreglo todo a golpes y que no tengo remedio, ¿no? ¿Qué tranza la banda? Oye, Eli, ya vete a la casa, ¿no? Me preocupa que andes tan tarde y tú sola. Sí. Adiós. 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 Como que tu carnalita se está poniendo bien chula, ¿no? Escúchame bien, Alacrán. Si tú te le acercas o le tocas un pelo, me cae que te va a ir muy mal. Tranquilo, carnal. Oye, me dijo tu papá que te vea ahí en el changarro. Órale, vamos. No, dile que no pienso ir. No te alebreestes. Es el jefe y no lo hagas enojar. Ándale, vamos. ¿No te ha llamado? No. Alex, soy una tonta. ¿Cómo le puede decir esas cosas? Es justo lo que me dijo Carlos. Justo lo que no debí de haber hecho. Justo lo que hicieron sus compañeros. Y ahí voy. Hago lo mismo. Dejé que mis prejuicios hablaran por mí. Ay, Cata. No seas tan dura contigo misma, corazón. Ese, mi tigre. Muy bien, papá. Pásame la no, hijo, por favor. Te rayaste. A este paso tengo gerente. ¿Qué? ¿Para qué querías verme? ¿Cómo que para qué, Joaquín? ¿Cómo que para qué, papacito? Pues para que vuelvas. Pero ya sí. Pues sí. Pero tú eres mi hijo. Y algún día te vas a quedar con el negocio. ¿No lo entiendes? Yo no quiero ser un vil ladrón como tú. A ver, permíteme tantito, Joaquín. Yo no soy un ladrón. Soy el jefe. Que te quede muy claro. Y este negocio un día te va a pertenecer. Y va a mantener a tu familia. ¿Entendiste? ¿Con qué esas tenemos, eh, jefe? ¿Con qué esas de qué? ¿O qué? Ponte a jalar a la clan si quieres seguir tragando. Por fin regresaste. ¿Qué? ¿Qué es eso? Joaquín, no me digas que te vas. Sí. No. No, no, tú no puedes. Eres menor de edad. No, pues ya no. Hoy cumplo 18 años y puedo hacer lo que yo quiera. No, por favor, no te vayas. Te lo suplico, por favor. La cama le dijo que no se desesperara. Que algún día iba a haber esperanza para él. Que solo era cuestión de encontrar a la persona adecuada. Chupereca. Deli. Deli, mi vida. Siéntate. Dígalo. Ya sabes cómo se pone. Come, mi amor. ¿Un cafecito, Cata? Ay, muchas gracias. Pero es que no pude dormir. No me quito de la cabeza que fui yo la que lo empujó a regresar al barrio. No, no, no. No fuiste solo tú. Fueron muchas cosas. Sí, pero él parecía estarse adaptando. Necesita más tiempo. Es todo. Un tiempo que yo no le di. Intento llamarle y no me conteste. Yo te prometí que iba a hablar con él, pero no tuve chance. ¿Y si voy a su casa? ¿Tú tienes su dirección? Sí. ¿Quieres pedir? Sí, sí, sí. Ah, pues... Pato, Pato, Pato. No sé si sea una buena idea. No me gusta que te expongas así, bueno. Yo sé lo peligroso que pueden ser esos rumbos. Pues sí, don Tomás, pero usted solo ha vivido en esta colonia también. No, a mí me respetan por mi edad, pero como dice el dicho, no hay que ser caballo para saber de carreras. Pero como dice Pato, yo sí sé de estas carreras. Usted confía en mí, no me va a pasar nada, de verdad. No vale la pena intentarlo. Sí, ándele, déme en la mañana, le estoy seguro Marita ya va a llegar. Yo no me tardo nada, se lo juro. Pato, Pato, ándele. Ándale, ve. Eso. Por favor, por favor, tráelo de regreso, ¿sí? Y dile que Elizabeth puede vivir con nosotros también. Dile que somos su familia. Sí. Yo le digo. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué te trae por acá, mi Pato? Pues tú. Vine a hablar contigo, pues. Pero pues no hay nada de qué hablar, yo me siento bien aquí en el barrio. No, estoy bien, pero pues hay otras maneras de vivir, ¿no, carnalín? La neta. Ya, no me vengas con ese choro, mi Pato. Ya lo intenté y no se pudo. Pues sí, pero a la primera de cambios te das por vencido. ¿Cómo? Pues es que yo no pertenezco a ese mundo de riquillos. No, y está bien, pero puedes hacer otras cosas. A fuerza tienes que robar autopartes. Carnal, le tienes 18. Si te agarran, te van a meter a la cárcel. ¿Tú sabes, no? Ese no es asunto tuyo, Pato. Cuídate. Pues igual. Entonces, ¿qué, Joaquín? ¿Cuándo me empiezas a traer, maricón? ¿Qué haces, hijo? Ya, mañana. Me han sentido orgulloso. Ese es mi hijo. Oye, ¿y Eli? ¿Por qué no ha regresado de la escuela y es tarde, no? Despreocúpate de tu hermana, mijo, por favor. Ya sabes que es una camisa de seda en cualquier gancho se atora. ¿Eh? Pon servilletas. Hola. Hola. ¿Y esa palanqueta? ¿La compraste en la escuela o qué? No, pues me la dio el alacrán. ¿Y en dónde lo viste o qué? Me la encontré cuando venía de camino a la casa. ¿Y te dijo algo? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi hijo? Están las tortillas. Siéntese a comer. Rapidito, por favor, porque tenemos que ir a atender el negocio. No se atiende solo, ¿verdad? Y tú, Joaquincito, póngase las pilas, mijito, porque ya está usted de regreso en el barrio. Y aquí en el barrio, el que manda es su padre. Las manos, mi hijo. Las manitas. Sirve el agua, tu hermano, hijo, por favor. Joaquín es muy bueno, Ale. Este escrito es una maravilla. ¿Lo vas a publicar? Carlos me dio otros escritos de jóvenes que han estado o que están en el tutelar. Y la mayoría de lo que han escrito es muy bueno. Digo, necesitan una buena corrección de estilo, pero la esencia es maravillosa. Creo que la mayoría de esos muchachos están ahí porque no tuvieron otra oportunidad en la vida. No por maldad. Exacto. Joaquín es un buen chavo. Y yo lo eché a la calle de nuevo. Ya no pienses en eso, amor. Vamos a ver qué podemos hacer para revertir esa situación. Carlos ha tratado de localizarlo. Ya no contesta sus llamadas. Pato trató de hablar con él y no consiguió nada. Sí, pero ninguno es su familia. A veces la sangre es más fuerte. Es que me prometí que no iba a regresar al barrio, Alex. Tengo demasiados malos recuerdos atados a ese lugar. Mira, Cata, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Solo te pido que lo pienses y si decides ir, yo voy a estar ahí contigo. Que le vuelves a acercar a mi hermana y te juro que te mando a la hospital. Mira, Joaquín, yo nada más te voy a decir una cosa. Aquí a los rajones que dejan el barrio les va muy malo, ¿no, compadre? Pues, ¿sabes qué? Ya regresé y te estoy diciendo que si te le vuelves a acercar a mi hermana te va a ir muy, pero muy mal. Mira, Joaquín, yo nada más te digo una cosa, que el que he estado al pie del cañón con tu jefe en el negocio he sido yo. Y si tu jefe no me quiere pasar el negocio, pues lo tomo a la fuerza, ¿cómo ves? Pues eso está por verse, carnal. ¿Eh? Joaquín, ¿qué te pasó? Nada, nada, Eli, estoy bien. No, 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 de verdad, de verdad estoy bien. ¿Por qué regresaste de la casa de la tía Cata? Si estabas re bien allá. Esta es mi casa, Eli. Además, no sé hacer otra cosa más que lo que mi jefe me enseñó a hacer. No, sí sabes. ¿A poco crees que eres como la alacrán y los chavos de la colonia? No. Vete. No quiero que te metan otra vez a la cárcel. Eso no va a pasar. Y tú, vete a hacer tu tarea, que yo sí quiero que te salgas de este barrio y seas la mejora. Ándale. Ve. Ay, qué bonita. ¿Y ahora? ¿Se puede saber quién te hizo eso? Ve a terminar la tarea en tu cuarto, ¿sí? Respóndeme, Joaquín. El alacrán anda detrás de Eli. No. El alacrán con el miedo que me tiene se ve incapaz de tocar a tu hermana. Pues está enojado porque te escuchó decir que el negocio va a ser mío. Ni una de esas se te voltea, ¿eh? No creo. Yo soy su jefe y soy jefe de toda la bola de chavos que no es robando. Sin mí, todos andarían de mendigos en la calle. Los enseñaste a robar. Igual que a mí. Todos somos unos delincuentes. Pues, ¿qué esperabas? Bueno, pues, por lo menos a la alacrán nunca lo han atrapado, ¿verdad? Pues le puedes dar el negocio a él o a quien quieras, pero que no se te olvide que si me agarraron a mí fue porque yo le salí al paso a los policías para que no te agarraran a ti. y si me quedé, no fue por ti para poder cuidar a mi hermana. ¿Qué es el arte una vez que me hablas así, Joaquín? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Se puede? Soy Elizabeth, la hermana de Joaquín. Claro, Eli. Tu hermano me ha hablado mucho de ti. Siéntate, siéntate, por favor. Gracias. Pues sí, cómo no. Si nos queremos mucho, siempre trata de cuidarme. Por eso regresó al barrio, para que no me pasara nada. A ver, a ver, espérate. ¿Cómo que regresó al barrio? ¿Estás en peligro? No, yo no, pero Joaquín me preocupa. Va a regresar a robar y yo no quiero, no quiero que lo vuelvan a meter otra vez a la cárcel. Bueno, pero ¿por qué crees que Joaquín va a regresar a robar? Porque mi papá lo obliga. ¿Qué? Él es el jefe de todos ellos. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Voy a tener que ir a la policía, lo siento, Eli. Lo siento mucho, no me puedo quedar callado. Yo sé, pero por favor saca a Joaquín de allí. Él no ha hecho nada desde que salió ahora el tutelar. Por favor. Por favor. Qué calor, hijito, ¿eh? ¡Adelante! Perdón, perdón. ¿Qué ha pasado, mijo? Vengo del lugar que nos dijo, jefe, y ya alguien le había dado baje a todos los espejos de las naves. Y hasta la policía estaba ahí. Fue el alacrán, ¿eh? Y lo sabes. Vamos a tener un lugar. Necesitamos enviar las naves. Fíjense que cerca de aquí hay un lugar donde hay unos coches bien chidos. ¿Qué onda? ¿Vamos? Cámara, avísale a los chavos. Te veo en el taller. Va, vas, va. Sí, pero ¿por qué no te esperas? ¿Eh? De seguro la policía de la zona ya está alerta. Joaquín, ahora resulta que me quieres a mí enseñar a manejar el negocio, ¿no? ¿No? Espabilate, mijo. Y vamos al tallercito a avisarle a los chavos. Ándale. Deja tu desayuno. Vámonos. Dale, Joaquín. Solo es cuestión de tiempo para que Mariano obligue a Joaquín a robar de nuevo. No, no, no. No lo puedo creer. Pero, pero, Carlos, ¿yo qué puedo hacer? No, no, no sé. Eres nuestro último recurso. A lo mejor a ti sí te hace caso. Eres nuestra tía y Joaquín me dijo que eres la neta. Por favor, tía. Está bien. Bueno. Vamos. Gracias. Vamos. Vamos. ¡Joaquín! ¡Joaquín, ven allá! ¿Qué quieren, eh? Yo no tengo nada que hablar con ustedes. Joaquín, no tenemos mucho tiempo. Le avisé a la policía dónde está el negocio de tu papá. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién les dijo? Tu hermana. Me fue a visitar. Me lo contó todo. ¿Y Eli está bien? No se preocupa. Joaquín, no puedes volver a lo mismo. Por favor, vente con nosotros. Eli está bien. Ahorita está con Alex en la casa. Ándale, vamos. Nos entuvieron a todos. ¿Y mi papá? Está detenido. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues yo te voy a cuidar como siempre. Alex y yo lo hablamos ayer. Elizabeth, nos gustaría adoptarte formalmente. Y a ti, Joaquín. La adopción no procede porque eres mayor de edad, pero nos gustaría que vivieras aquí con nosotros, que seamos una familia. Sabemos que es mucho por digerir, pero piénsenlo. Pero, pues ustedes nunca han sido papás. ¿Cómo van a poder cuidarnos? Los queremos y creemos que eso es suficiente. Bueno, como dice un buen amigo mío del Café el Dicho, no hay que ser caballo para saber de carreras. Exacto. A veces con el amor basta y si ustedes nos ayudan, vamos a hacer un esfuerzo por ser los mejores papás del mundo. ¿Y qué va a pasar con el papá? Pues va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Tiene que pagar por lo que hizo. Oye, supongo que a este tipo le van a dar muchos años de presión, entonces. Pues muy merecidos los tiene. Mira que hacer robar a esos chavos, oye, eso sí está muy mal. Sí, ese cuantos sabía lo que hacía. Casi la mayoría eran menores de edad, sobre todo para que no cumplieran sentencias largas. Bueno, yo no le deseo mal a nadie, pero me alegra que ese sujeto ya no lo vas a ver en las calles. Oye, qué bueno que me recuerda. Ahora que atraparon a la banda de Mariano, tengo mucho trabajo que hacer. Mira, ve, ve, ve. No, 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 oye, ¿tu café para llevar? Ay, sí, 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 este sí no lo perdono por nada. Muchas gracias otra vez por todo. Disfrútalo. ¿Fuiste a ver a tu papá? Sí, estuvo muy bien. Me ofreció disculpas por cómo se comportó con Elizabeth y conmigo. Uf, eso debió de haber sido muy difícil para un hombre como él. Es un gran paso de su parte. Sí, ahí donde está, está tomando terapia y lo veo muy cambiado. ¿Está mal que diga que lo extraño? No, es tu papá y siempre va a serlo. ¿Y aunque ustedes nos adopten? ¿Aún así? Oigan, ¿y ya les cedió la patria potestad? Ya, la adopción está en trámite. Bueno, va a ser bonito tener una mamá, hace mucho no me acuerdo de ella. Ay, mi vida, cuando te veas al espejo puedes pensar en ella porque tú tienes mucho de mi hermana. Y, pues, cambiando de tema, ya está a punto de imprimirse el libro de relatos desde el tutelar y el tuyo es el que cierra la obra con broche de oro, Joaquín. Estoy segura que va a ser todo un éxito. ¡Órale, qué buena onda! Y la presentación del libro, si te parece, claro, he pensado que sea en el auditorio de la escuela. No, no, es que ahí nadie me quiere, ni siquiera quieren que me les acerque. Pues con esto les das una oportunidad de entenderte. Ándale, hermano, hazlo. Así puedo decir que tengo un hermano bien pico. Bueno, pero es que yo no sé nada de hablar en público. No es necesario. Mientras hables de corazón es suficiente. Además, como dice el dicho, no hay que ser caballo para saber de carreras. ¡Ya sé, ya sé! Ángel. Ángel. ¡Elías! Ángel, Ángel, ¿qué tienes? Por favor, levántate. Ángel. ¿Qué es eso? Aquí, Gustavo. ¿Sigues tomando? Vete. No, no, no. Te estás destruyendo y yo no lo voy a permitir. Ángel también era mi hijo y yo no por eso descuido a mi familia como tú lo estás haciendo. Hoy fue igual que los demás días. Todos esperan el chiste, el buen humor, al relajiento de Ángel para que les alegre el día. Y yo ya estoy cansado de fingir. mi mamá. Mi papá se fue de la casa.